¿Y cuáles son esos anclajes uruguayos? Primero, un Estado fuerte. Un Estado fuerte no quiere decir un Estado grande. Es más, para que sea fuerte seguramente no tenga que tener mucha dimensión. Un Estado fuerte significa instituciones fuertes. Para que las instituciones sean fuertes, tiene que haber una clara separación de poderes. Que separación no es divorcio, pero separación al fin. Tiene que haber una democracia fuerte. Y en Uruguay la democracia fuerte, ¿saben a quién se la debemos? Esto no es muy popular, lo que voy a decir. A los partidos políticos. Sin partidos políticos fuertes, es más riesgosa la democracia. No todos podemos disfrutar de la libertad. Acá seguramente casi todos se vayan en auto, duerman calentitos, tus hijos estudian y mañana tienen laburo. Y tienen salud decente. Ahora, qué difícil gozar de la libertad individual si se vive en un rancho, si no tiene acceso a buena salud, si mis hijos no estudian y por ende no tienen una luz al final de camino para esforzarse. Entonces, el Estado fuerte, en Uruguay decimos hacer piecito. Cuando uno era bajo, a mí nunca me pasó, pero a otra gente sé que sí. No podía saltar el muro y le hacían piecito. Bueno, tenemos que tener un Estado fuerte para que el individuo pueda gozar del ejercicio de la libertad. En el año 2014 yo venía por una ruta al interior del país, al noreste y me encontré con una frase pintada por la juventud de mi partido una pared de cal blanca con pintura que todavía chorreaba en azul que decía firme con las ideas y suave con las personas. Después me encontré con un amigo, Hernán, que está acá y me dijo que esa frase no era la juventud de mi partido, que era mucho más famosa. Me aterrizó el romanticismo. Ahora, nunca pensé que en el cumplimiento de los deberes inherentes ya no los deberes legales o constitucionales sino los morales, los éticos de un presidente esa frase me iba a acompañar todos los días. Gracias. Gracias.